no solamente del oficialismo sino también de la oposición, ha sido positivo este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en este caso estamos en comunicación telefónica con el embajador argentino en Brasil, con Daniel Scioli, quien también ha hecho referencia. Embajador, buenas tardes, gracias por estos minutos, por supuesto a este acuerdo como algo muy positivo para nuestro país. Así es, y particularmente la relación con Brasil, que ya lo siento, como lo han expresado los propios empresarios, particularmente el sector automotriz, con inversiones muy importantes que están planificadas, que ahora se van a acelerar porque este acuerdo de la certidumbre, de previsibilidad, de confianza, y como decía recién, quien hacía en los estudios, la señora economista, que lo que es muy importante es que rescatar que no hay ningún condicionamiento en cuanto a que sea recesivo o que restrinja las posibilidades de Argentina de seguir este camino de recuperación, crecimiento y con perspectiva de un gran desarrollo. Esto es lo que quiero destacar, ¿no es cierto?, y esto va a facilitar que toda la energía del gobierno que en todo este tiempo estuvo puesta, que puede llegar al mejor acuerdo posible, ahora se vuelque a iniciativas que van a ir acelerando la recuperación. Y también quiero destacar, las cosas no pasan de suerte, el titánico trabajo que ha hecho el presidente de la nación, el diplomacia presidencial en Lima, hablando con líderes del mundo, todo lo que ha sido el trabajo técnico, el equipo económico, con una descripción que muchas veces escucho a Martín Guzmán y me agrada en cuanto al desafío de una economía más tranquila, más tranquila, más sana, más enfocada en todo lo que significa la vida cotidiana de una familia y una empresa, que se pueda dinamizar el sistema de crédito para todo lo que son inversiones productivas, para el desarrollo de créditos hipotecarios. Eso quiero destacar y también la madurez que ha mostrado durante el sector de la oposición cuando salió a respaldar esto, porque en el objetivo del Congreso de la Nación lo integran el representante de las provincias, esto es muy bueno para las economías regionales, los representantes del pueblo, la Cámara de Diputados, y esto la gente lo va a ir sintiendo cada vez mejor de un Estado que también ha tenido el enorme desafío de reconstruirse, como también el aparato productivo. Así que por eso lo quiero destacar, es mi responsabilidad que tengo en la relación con el principal socio comercial argentino, que es Brasil. Y también será la paradoja, por su momento, Bolsonaro respaldó este acuerdo y hoy hemos visto las expresiones públicas del expresidente Lula, que también ha tenido un amplio consenso internacional, más allá de la ideología de cada gobierno, no cada referente político, y siento que ahora empieza una nueva etapa, ¿no es cierto?, una nueva etapa, porque también con toda la campaña de vacunación, y más allá de los cuidados que hay que seguir teniendo, y como nos puso una alerta esta nueva cepa de Omicron, pero siento que se va a ir revirtiendo y también se deja atrás una situación muy traumática, que condiciona, como una familia, la condiciona en el elevamiento a una pequeña y media empresa también, obviamente el país, hasta que no ordenaba esto, condiciona. Ahora, embajador, ¿qué tal? Quería, hoy, en un, así como un escroleo de redes sociales, me encontré con alguien que recordaba que cuando usted era candidato a presidente, en 2015, decía que con Macri volví al FMI, y me topé con un tuit de quien era diputada en ese momento, después fue titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso, que se mofaba de que usted decía que con Macri volvía el FMI. Hoy, después de este anuncio, ¿qué repaso o cómo se puede dar ese retroceso a lo que usted decía en campaña? Dije eso, dije que iban a aumentar las tarifas, y realmente, como ocurrió, dije que iba a haber un recorte en los salarios, como después ocurrieron, de pasar a... Y bueno, y todo lo que la gente padeció con esas políticas, y después nos dijo un ANSED, para defenderlo no aguantamos más el ajuste, como ahora también siento que se renueva ese pedido, como diciendo, bueno, un ANSED, ya no solamente en los distintos sectores que interna el gobierno, sino también la responsabilidad de todas y todos para... con una política de Estado que tiene que ser perdurable, sustentable, en buscar tener una economía sana, con estos pilares que son esenciales, la producción y el trabajo. Así que, bueno, yo la vi venir con mi experiencia en su momento, como ahora también, para transmitir las mejores expectativas de obrir una recuperación muy sostenida y un progreso para el país. Embajador, gracias por estos minutos con Televisión Pública Noticias, y por supuesto también traernos su parecer acerca de este acuerdo, el que ha llegado a la Argentina. Gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Allí pasaba el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, por supuesto, contando, más allá de lo que ha expresado en diferentes medios y también en redes sociales, sobre este acuerdo al que ha llegado a Argentina con el FMI. ¡Suscríbete al canal!